El Teatro Oriente Nadie puede guardar toda la agua del mar en un vaso de cristal ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la madera crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo Tienes que gritar salir, salir corriendo ¿Cuántos golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántas veces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás sufriendo Tienes que gritar y salir, salir corriendo Si tienes miedo, si estás sufriendo Tienes que gritar y salir, salir corriendo Y nos contestaste ¡Mind服 Alense! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! Un placer de los sueños. Muchísimas gracias. Hemos hecho un recorrido por todos los éxitos de este excelente grupo que se ha conquistado a la Quinta Vergara, derrochando éxitos, energía, música. Y así cerramos esta presentación de Amaral, Eva Amaral y Juan.